Tenemos el agrado de darles la bienvenida al tercer y último día de la decimotercera edición del Congreso Internacional de Arbitraje que organiza el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tenemos un programa bastante interesante el día de hoy y para comenzar voy a hacer la palabra a la doctora Silvia Rodríguez Vázquez, la Secretaria General de Arbitraje, Conciliación y Dispute Boards del Centro. Por favor, unos aplausos para la doctora. Buenas tardes con todos. Muchísimas gracias por su asistencia. Estamos ya en el tercer día de nuestro Congreso. Realmente emocionados porque este evento ha tenido mucha particularidad. hemos tenido la presencia del Ministro de Justicia. Bueno, también algunas anécdotas de haber terminado bastante tarde en algunas oportunidades. Prometo que esta vez ya no será así. Hoy, pero este día es bastante especial, es un día en el que vamos a hablar de las contrataciones con el Estado y el arbitraje. Y obviamente no podía faltar la persona que está dirigiendo la entidad que se está encargando de regular las contrataciones del Estado. Y también, obviamente, el arbitraje en contratación pública. Ella es Sofía Prudencio, a quien les pido unas palmas, por favor. Sofía es abogada de la Universidad de Lima, es máster en Derecho de la Contratación Pública por la Universidad Castilla, La Mancha, y es presidente del OSE desde mayo del 2018. Muchísimas gracias, Sofía, por estar acá. Adelante con tu exposición. Muy buenas noches. Ante todo, el agradecimiento a Silvia, al Centro de Solución de Conflictos y a la Universidad Católica del Perú por la oportunidad de poder acompañarlos hoy. Ha sido una vocación de nuestra gestión que el OSE se vincule cada vez más con la academia, participando y convocando espacios de discusión técnica en relación con el sistema de contrataciones públicas y, por sobre todo, cómo podemos todos, conjuntamente, desde los distintos roles que nos tocan desempeñar, poder sumarnos para poder cambiar las muchas cosas que es necesario ajustar y que todos y cada uno de los que están aquí presentes seguramente conoce. Para ello, y especialmente vinculado con el tema arbitral, me gustaría que demos una mirada muy veloz a cómo ha sido el tratamiento del arbitraje en materia de contratación pública. Es la que incorpora al arbitraje como la forma de solución de controversias. Y su referencia es bastante somera, bastante sencilla, y el Consucode, lo que, digamos, es el precedente de OSE, no tenía ninguna función en relación con el tema arbitral. Sin embargo, 11 años después, en el 2008, con el decreto legislativo 10-17, empiezan a darse una serie de cambios. En el 2008 empieza a recogerse conceptos que estaban, si es que no previstos ya en la normativa general de arbitraje, sí dados por la doctrina, por la práctica internacional en esa materia, como en los temas de ética, por ejemplo. Se vio la necesidad de incorporarlos dentro del marco normativo. De la misma manera, se vio la necesidad de relevar el principio de transparencia, estableciendo que los laudos, que por naturaleza se quedan a nivel de las partes, deben ser publicitados a través de la plataforma electrónica SEACE. Y finalmente, empiezan a aparecer funciones asignadas a OSE ya en ese momento. Como, por ejemplo, organizar y administrar arbitrajes con el Sistema Nacional de Arbitrajes, lo que convierte a OSE en un prestador de servicios. Si nos ponemos a pensar, el OSE es un ente supervisor, pero con el arbitraje o en materia arbitral, brindamos específicamente servicios. No ejercemos función de supervisión en esa parte. Asimismo, administramos el Registro Nacional de Árbitros y también se nos da la función de designar y recusar árbitros. Todo esto entra como un gran paquete de funciones nuevas que ponen a OSE, de alguna manera, a la par de las instituciones arbitrales que ya venían realizando estas tareas. En el 2012, aparece regulación para los centros de conciliación, estableciéndose su necesidad de acreditación. En el 2014, se introduce la importante figura de la Junta de Resolución de Disputas, pero de una manera un poco suave de aplicación voluntaria. En el 2017, se hacen nuevos cambios a la normativa y se privilegia el arbitraje institucional sobre el arbitraje ad hoc. Se establecen reglas para el arbitraje ad hoc, así como para aquello que se iba a llevar a cabo bajo el Sistema Nacional de Arbitraje, que es cuando OSE desempeña la función de Secretaría Arbitral. Y finalmente vamos a llegar al 2018 con el Decreto Legislativo 1444, en el cual se hacen más ajustes al marco normativo. Si nos fijamos en el transcurso del tiempo de estos cambios, vamos a poder notar que en algunos casos ha habido espacio de maduración antes de poder hacer ajustes. Pero en los últimos años, podemos apreciar del 2012 al 2018, en seis años han habido cuatro leyes que han regulado y modificado el tema arbitral. Es por esa razón que se saludan eventos de esta naturaleza y por esa razón que también OSE está muy interesado en trabajar de la mano de la academia y de los actores de contratación pública para poder identificar con claridad cuál es la ruta que se debe seguir en esta materia. Porque los cambios tan radicales de un momento a otro no son saludables para el ejercicio de un rol como este, en materia de solución de controversias. Las reglas tienen que estar claras para que las transacciones entre proveedores y entidades puedan resultar exitosas. Y el cambio de las reglas, que puede ser necesario, nadie lo discute, debe sujetarse también a base científica, a información, que es algo en lo que también nuestra institución está trabajando. Eso nos lleva a la posición en la que estamos actualmente. El OSE administra arbitrajes, brindando servicios, designa y recusa árbitros, administra servicios, y también administra el Registro Nacional de Árbitros. Ese es otro servicio más que brindamos. Está en permanente evaluación cómo se viene haciendo esto y creemos que el espacio de mejora es indispensable y es enorme en esa materia. ¿Qué tenemos y cómo tenemos que hacer para poder mejorar la actual situación en la que nos encontramos? Aquí es algo sumamente importante el poner en el centro al usuario. Eso es muy importante porque, como les he mencionado, en esta materia el OSE brinda servicios. En ese sentido, en lo que respecta al Registro Nacional de Árbitros, considerando todas las situaciones que ha vivido el país en los últimos tiempos, la ley ha considerado necesario que para que una entidad designe a su árbitro, éste tiene que estar inscrito en el RNA. Pero ¿cómo debe ser este registro? ¿Qué beneficios debe brindar? ¿Qué mecanismos de protección debe tener? Eso es parte de un trabajo que se está haciendo colaborativamente con academia, con árbitros y con secretarios arbitrales para poder determinar qué es lo que… hacer un diagnóstico de lo que ha sucedido hasta el momento, que hemos tenido dos herramientas, una nómina y un registro propiamente, con formas diferentes de funcionar, para poder encontrar aquello que resulte eficiente, pero a la vez seguro. Y en esto no es posible no mirar la realidad que ha vivido el país en los últimos tiempos. De esta manera también incorporar tecnologías de la información para poder mejorar el servicio que brindamos. El tema de cómo acceder a la información del RNA, cómo actualizar los datos, cómo la información fluye a través de las distintas partes, cómo las designaciones pueden hacerse de una manera más célere, aprovechando las herramientas informáticas. En ese sentido, también se está trabajando de manera conjunta con los actores en el tema arbitral, cómo mejorar el SNA. Ya durante esta semana han habido reuniones con comités de expertos, árbitros y secretarios arbitrales, que voluntariamente han aceptado apoyarnos en esta tarea, ofreciendo su sugerencia, sus comentarios, su crítica saludable, lo cual a nosotros nos ha dado muchísimo insumo para poder hacer planteamientos que puedan ser bien recibidos por la comunidad en temas de arbitraje. Nuestra meta es tener el EOC arbitral, un sistema electrónico que maneje esto de una manera fluida, para no ser un obstáculo en el tema de la solución de controversias, sino un aliado para que los problemas que puedan haber surgido entre proveedores y entidades se puedan solucionar de la mejor manera posible. En cuanto al arbitraje ad hoc, también estamos revisando nuestros procedimientos para la designación de árbitros y las recusaciones. Tenemos ya bastante información de ámbitos, de espacios de mejora en el servicio que brindamos y también necesitamos la colaboración de los usuarios para poder trabajar estas mejoras y que tengan un efecto real. Y finalmente, la Junta de Resolución de Disputas. Seguramente muchos de ustedes ya han enviado sus comentarios porque prepublicamos un proyecto de directiva. Hemos recibido infinidad de comentarios al respecto, lo cual es sumamente saludable y se está pensando luego de la respectiva evaluación y tabulación, volver a prepublicar para que ustedes puedan volver a opinar y acercarnos cada vez más al mecanismo más eficiente. ¿Cómo pretendemos lograr esto? Utilizando tres, digamos, grandes líneas de trabajo. Una primera es el cambio cultural. De alguna manera, en algún momento de la historia, contratación pública se ha convertido en una argumentación legal cuando de eso no se trata. La contratación pública es una herramienta que permite la satisfacción de necesidades. La parte legal es importante, pero no debe ser el centro. Y eso es lo que implica cambiar un poco la mentalidad. Pensar en procesos, pensar en roles, pensar en tiempos de respuesta, ponernos metas, trabajar pensando en brechas que hay que cerrar para poder brindarle al ciudadano, que es el que tiene que estar en el centro de las decisiones del Estado, el mejor servicio posible. Para poder lograr esto, tenemos que poder llegar a la gente. Haciéndolo de manera personal, con papel, eso va a ser muy difícil. Por eso necesitamos incorporar tecnologías de la información. En los proyectos que ya les he mencionado, pero todos los cuales se vinculan con el rediseño de la plataforma electrónica, se hace lo que venimos trabajando con un proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo, cuyos resultados esperamos a ver en uno o dos años, porque como imaginarán, es un reto de grandísima envergadura. Finalmente, estas tres líneas de trabajo no las puede abordar solo el OCE. Para eso recurrimos y recurriremos a los agentes involucrados en el sistema de contratación pública. Proveedores, entidades, organizaciones civiles, en el tema arbitral, por supuesto, los árbitros y los secretarios arbitrales, y de manera muy importante, muy especial a la academia, porque es el espacio que nos va a permitir levantar información desapasionada, información con base científica de cuáles son estas cosas que vale la pena que acojamos, cuáles debemos mejorar, cuáles debemos descartar, para evolucionar hacia un sistema en donde la satisfacción de las necesidades sea la noticia de todos los días, y no lo que ha venido pasando, que es mostrar la problemática y la insatisfacción en nuestro país. Muchas gracias a todos por estos minutos de su tiempo y nuevamente agradecer a Silvia por la oportunidad de poder acompañarlos. Agradecemos a Sofía por sus palabras. La universidad definitivamente está en ese camino y esperemos verte constantemente por acá para que nos salga las novedades también. Muchas gracias. Entonces, siguiendo con el programa, vamos a pasar a la primera mesa de esta noche, que está titulada El impacto del derecho civil en los arbitrajes con el Estado, cuyo moderador es Gonzalo García Calderón Moreira, socio fundador del estudio García Calderón de Abogados, y tiene como ponentes al doctor Juan Espinosa Espinosa, que es árbitro y profesor de derecho civil de la Universidad Mayor de San Marcos y la Pontificia de la Universidad Católica del Perú, al doctor Mario Casillo Freire, que es socio fundador del estudio Mario Casillo Freire Abogados, y a la doctora Elvira Martínez Coco, que es socia del estudio Elvira Martínez Coco y asociados. Los recibimos con unas calurosas palmas. Antes que nada, agradecer la invitación de la Universidad Católica, agradecer a Silvia por su constante esfuerzo, por llevar adelante estos congresos, y la verdad es que el decimotercer congreso es un lujo, más aún teniendo en esta mesa a extraordinarios profesores universitarios y mejores personas, es decir, ya los presentaron, pero hablar de Juan Espinosa, de Mario Castillo y del Elvira Martínez es evidentemente hablar del derecho civil peruano, y más aún en materia arbitral, los tres son extraordinarios árbitros, muy cotizados, no sólo nacional, sino internacionalmente. Sin más preámbulo, voy a dar inicio a esta mesa, dándole el uso de la palabra al doctor Juan Espinosa, que nos va a hablar sobre el tema más allá del contrato alieno. Bien, muy buenas noches. Cuando se me pidió participar en este evento, tenía la gran duda de qué cosa hablo, la verdad. Yo también. Entonces, conversando con Luchano, que lamentablemente no está acá, me hizo conocer un librito que me gustó mucho, de un profesor Giorgio Dinova, que se llama El contrato ajeno. ¿Qué nos dice este libro? Que en este mundo globalizado, obviamente él hablaba de la experiencia italiana, pero se aplica perfectamente a la de nosotros, en la actualidad se están celebrando contratos, pero se están filtrando, se están insertando, se están trasplantando, como le gusta decir a alguno, categorías del common law. Entonces, a veces nos encontramos con ciertos problemas porque si tenemos que aplicar el derecho nacional, ¿cómo interpretar estas normas típicas del common law en nuestro sistema? Justamente el trabajo, tanto de los abogados y evidentemente de los árbitros, es ver si estas categorías pueden ser aplicadas en nuestro sistema o, de lo contrario, no. Y justamente Giorgio Dinova llamaba este fenómeno, a propósito de los contratos, que se generaba una suerte de un contrato extraterrestre, un contrato totalmente ajeno al que estamos usualmente habituados. Voy a dar tres casos. Lo de las cláusulas de fusión, las disrupciones y la frustración del contrato. Ya he estado viendo, es más, con el bien hemos visto un caso de este tipo, estas entire agreement clauses o murder clauses, traducidas en español serían cláusulas de fusión, en las cuales lo que las partes acuerdan, obviamente en los contratos del Estado también figuran estas cláusulas, por eso lo comento, que lo que va a primar es lo que está escrito y acordado en el contrato definitivo, sin tenerse en cuenta las tratativas o documentos preliminares. Y ahí tienen un ejemplo de más o menos cómo sería, que en un contrato se establece que éste reemplaza cualquier otra negociación, acuerdo y declaraciones realizadas o datadas antes de la fecha inicialmente establecida. No se preocupen respecto del PowerPoint, hay un blog que se llama materialesensenanza.blogspot.com y tienen acceso a estas presentaciones. Entonces, el primer problema que tenemos es esto, tenemos una serie de reglas de interpretación del contrato en materia de derecho civil, entonces, si estas cláusulas de fusión colisionan con las reglas de interpretación que tenemos en el Código Civil, recordarán que tenemos la interpretación sistemática, y es curioso porque la primera discusión en lo que a las reglas de interpretación que tenemos en el Código Civil se refiere, es que si estas reglas de interpretación son normas imperativas, o cabría pactar de manera distinta. Yo ahí tengo mis serias dudas si se puede pactar de manera diversa a lo que está establecido según las reglas de interpretación del Código Civil, porque las reglas son buena fe, interpretación sistemática, interpretación causalista. Y me cuesta entender cómo se puede pactar que se interpreten de manera diversa a esos tres principios básicos. Sin embargo, en el caso de las cláusulas de fusión, esto también lo dice la doctrina que estoy siguiendo, que es Giorgio de Nova, más allá de establecer una regla de interpretación, un criterio de interpretación, en buena cuenta lo que hacen es proteger al texto contractual de manipulaciones interpretativas. ¿Cuántas veces no hemos leído en argumentos o escritos de abogados un poco que para desvirtuar lo acordado en el contrato definitivo se ponen a citar descontextualizadamente partes de contrataciones, negociaciones previas? Pero incluso para aquellos que piensan de que no son imperativas, o tanto para aquellos que pensamos que si son imperativas, las merger clauses o cláusulas de fusión sí pueden ser aplicadas dentro de nuestro sistema. En buena parte, los que están celebrando el contrato lo que están diciendo es, bueno señores, por más que hayan habido declaraciones anteriores, nos estamos poniendo de acuerdo que lo que manda es el contrato definitivo. ¿Hasta ahí todo bien? Ahora saltamos a las disruptions, a las disrupciones. Y acá lo único que voy a hacer es ser parlante de una tesis que acaba de sustentar Cristian Coyantes, no he tenido la magnífica oportunidad de ser su asesor, y primero defino lo que son las disrupciones, interferencias a la secuencia constructiva programada por un constructor por causas imputables al propietario. Las disruptions o disrupciones no vienen de una ley en específico, parten de esto que se llama el soft law. Vale decir, son buenas prácticas, en este caso en el sector de la construcción, y figuran por ejemplo en el Delay and Disruption Protocol del Reino Unido, también en la Asociación Americana de Ingeniería de Costos, entre otros. Entonces, estas interferencias en la secuencia constructiva, obviamente van a afectar el tema de cargas y obligaciones dentro de las partes en el contrato. Evidentemente genera un problema de mayores costos. En la experiencia arbitral que he tenido, lo que he visto es que también las disruptions pueden ser acogidas por nuestro sistema civil vía resarcimiento, particularmente en la contratación pública, pese a que no han sido recogidas expresamente por la ley de contrataciones del Estado. Tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Pero no es necesario referirse propiamente a las disruptions, sino a figuras que tenemos en nuestro sistema. Responsabilidad civil contractual, concretamente in ejecución de las obligaciones o de las prestaciones, in observancia de cargas, omisión a los deberes de cooperación, entre otros, o información. Mientras que en el ámbito público sabemos que existe la aplicación supletoria del código civil y también por el principio de equidad. O sea, podemos llegar a lo mismo aplicando figuras de nuestro propio sistema. Y por último, me refiero a la frustración, o a la frustration como quieran, que la he visto invocarse en varios arbitrajes, y concretamente en dos arbitrajes que les voy a mencionar, que son en los cuales ha sido parte del Estado, en uno estaba el Ministerio del Interior y en el otro una empresa estatal. Ahora, ¿qué es esto de la frustración del contrato? Primero, lo que tenemos que centrarnos es que cuando se habla de la frustración del contrato, estamos frente a la imposibilidad de realizar la finalidad del contrato. No lo confundamos con la imposibilidad sobreviviente que se refiere a la prestación. Esto, independientemente respecto del comportamiento de las partes. Tenemos que irnos, ahora sí, al sistema jurídico en el cual ha surgido esta figura, que es el common law, pero concretamente el common law inglés, que incluso ahí no hay una teoría general de la frustración, sino que la jurisprudencia ha ido delimitando poco a poco esta figura en atención a ciertos casos. Y la clasificación que ha hecho la doctrina ha sido en razón de su naturaleza, o a veces a propósito de los contratos específicos, en concreto. ¿Cuáles podrían ser las causas de la frustración? La ilicitud. Puede ser que en un contrato, después por interferencia del Estado, se dicte una ley en la cual se prohíba celebrar o establecer relaciones jurídicas con alguna de las partes. Obviamente, esta ilicitud no debe referirse a un aspecto secundario del contrato, sino justamente sobre la raíz económica del mismo. A veces puede suceder de que se da la frustración del contrato por la destrucción material del objeto, material de la relación jurídica, o del medio del cual nos valemos para cumplir la prestación. En el caso concreto de la prestación de servicios, puede darse por la imposibilidad física del deudor, que puede ser por muerte o por incapacidad, o por alguna situación particular. Recordarás, Elvira, ese ejemplo que ponía a nuestro colega y amigo Lizardo Tahuada, que imagínense una persona, un millonario excéntrico, contrata a un tenor o a una soprano, o lo que quieran, para que le dé una función privada de unas cuantas áreas de ópera. Y pactan en un día y una hora. Pero, en este ejemplo, que es bastante de escritorio, pero es bastante ilustrativo, ese día, este acreedor, esta persona que contrató al tenor o a la soprano, tiene una enfermedad que se vuelve sordo. El tenor puede venir, la soprano puede venir, puede cantar todas las áreas que quiera, pero el acreedor no va a poder disfrutar de esa prestación. Esta es la figura que nos hace entender más lo que es la frustración del contrato. La prestación se puede realizar, pero la función individual práctica por la cual se realizó ese contrato, ya no se realiza, o ya no se realizaría. Y el último caso, justamente, son los casos de la corona, que son los más conocidos. Este caso del rey Eduardo VII, que se iba a coronar, se alquilaron los balcones de la calle principal donde iba a pasar toda la comitiva. Resulta que se enfermó el rey y no hubo desfile, y no hubo corona, y justamente se celebraron algunos casos en los cuales sí hubieron compensaciones respecto de aquellas personas que habían alquilado esos espacios y no pudieron ver a este rey. Pero lo cierto es que cuando se invoca este precedente, incluso en el Common Law inglés, pocas veces ha sido acogido. Acá se tiene que trabajar, o se trabajaba con la Construction Theory, o sea, uno tiene que reconstruir el contrato y determinar si ha habido un radical cambio en la obligación. Hay, obviamente, jurisprudencia al respecto. Y lo importante que se tiene que hacer acá es la interpretación global del contrato, darnos cuenta de la función económica y determinar efectivamente si ha habido un cambio radical del mismo. En el Common Law también se ha acogido la teoría de la Frustration, pero ellos hablan de la frustración del propósito. Incluso han incorporado un restatement, el 265, en el cual se le define. Pero, sin embargo, en el derecho inglés la Frustration tiene poca aplicación práctica. Y acá se hace una advertencia que es plenamente aplicable en nuestro sistema, que a veces este remedio es invocado de manera injustificada, temeraria o abusiva. A veces cuando las partes han hecho un contrato y se dan cuenta que al final resultó siendo un mal negocio porque uno tiene que gastar más dinero, suele invocar esta figura. Incido en la diferencia de la frustración del contrato con la imposibilidad sobreviviente. Me voy a permitir leerles el artículo 1431 del Código Civil. En los contratos con prestaciones recíprocas, si la prestación a cargo de una de las partes de bien imposible, sin culpa de los contratantes, el contrato queda resuelto de pleno derecho, en este caso el deudor liberado pierde el derecho a la contraprestación y debe restituir lo que ha recibido. Entonces, repito, acá hay imposibilidad de la prestación. La prestación no puede realizarse en el caso de la frustración del contrato. La prestación puede realizarse, pero carece de interés que se realice para el acreedor. Bien, esto ya lo dije. Acá de repente tenemos que detenernos un momento en definir qué cosa es la causa. A veces la causa es confundida con los motivos. Y acá, por causa, debemos entender la función individual práctica, el para qué, el por qué se celebra, en este caso, el contrato. Lo que sí a la conclusión a la que he llegado en particular es que la frustration o la frustración no puede ser aplicada en nuestro sistema por un simple motivo. La sanción de la frustración es la resolución y en un sistema como el de nosotros la resolución se produce o por acuerdo entre las partes previamente establecido o por ley. En este caso, al no estar regulada la frustración, no está regulada la consecuencia y, desde mi punto de vista, ni un juez o un árbitro podría ordenar la resolución del contrato por cuanto no está regulada expresamente esta figura. Esto ya lo dije. Obviamente, la doctrina nacional se ha ocupado sobre el respecto. Ha incidido en la finalidad que la frustración, en el caso de ser declarada, tendría efectos retroactivos. En algunos casos se podría aplicar la resolución, en algunos casos el resarcimiento y acá hay que ver la actuación de buena fe de la parte. Pero se incide que son supuestos totalmente extremos y excepcionales. Y acá hay un fenómeno común. En los ordenamientos europeos hay ciertas categorías paralegales. En Italia, por ejemplo, se habla de la presuposición. Los alemanes también tienen otras figuras que no pienso ni pronunciarlas porque no sé cómo se hace. Pero en Francia sí se habla de la prohibición. Frustration en el common law. Pero simple y llanamente acá lo que nos revelan, como dice este profesor, son lagunas en el ordenamiento jurídico. Una realidad cercana a la de nosotros, Argentina, tenemos el código vigente, el que entró en vigencia en el año 2015, ya ha regulado de manera específica la frustración del contrato y le da como sanción la resolución. Las características que justamente se ponen es que se trata de causales sobrevenidas totalmente ajenas a la voluntad de las partes y un cambio de circunstancias objetivas del mismo. La doctrina argentina habla de que se trata de un supuesto de ineficacia y se hace particular incidencia en que el acreedor es el que pierde interés en el cumplimiento del contrato porque quedó provisto de su sentido originario. Hay una serie de requisitos que los voy a mencionar muy rápidamente que se trata de un negocio, de un contrato válido, bilateral, conmutativo, de ejecución diferida, continuada o periódica. Tiene que estar pendiente de ejecución el contrato, tiene que estar dotado de un fin, una causa. La prestación aún tiene que ser posible, pero que ha desaparecido el interés por parte del acreedor. Ese cambio es ajeno a la voluntad de las partes. ¿Ya estamos con el tiempo? No, todavía no. Sí, conmigo. El desinterés del acreedor no debe ser lo imputable. Voy a saltar a los dos casos que se han presentado en la experiencia nacional. Adelando que en materia probatoria quien invoca la frustración tiene la carga de decir por qué justamente se han presentado esas causas externas y por qué se ha presentado ese desinterés en el cumplimiento. Bien, acá tenemos un caso de un consorcio con el Ministerio del Interior que se había ganado una licitación para que se le dotase de una cantidad de patrulleros. ¿Y qué resultó? El Ministerio después, por una resolución, resuelve el contrato y contrata a otro consorcio. Y lo que hace justamente este consorcio al que le anularon el contrato es invocar la frustración. Y vamos a ver qué cosa dijo este tribunal. No se aplica la doctrina de la frustración porque no se ha producido un hecho exterior ajeno, imprevisible, sino que simplemente el contrato no ha sido realizado por el accionar del mismo Ministerio. Y posteriormente contrataron este suministro de patrulleros con terceros. En estricto, el para qué, la causa. No se ha frustrado porque el Ministerio necesitaba igual los patrulleros. El interés subsiste, pero lo ha conseguido por otra vía. O sea, uno de los grandes problemas es que también se plantea inadecuadamente la frustración. Y otro caso que era entre una empresa privada y una empresa del Estado que era un contrato de sesión, de posición contractual y había toda una discusión por la asunción de pasivos ambientales, justamente una de las partes invocaba la frustración del contrato. Y lo que dijo, ah, y curiosamente lo que decía esta parte es que la frustración era acogida en nuestro sistema y curiosamente citó como precedente el caso que les había mencionado, ese caso que invocaron mal la frustración. ¿Qué cosa dijeron los árbitros? Y aquí sí, por unanimidad, ¿no? La teoría de la frustración contractual no ha sido acogida en el derecho peruano. Y para resumir, repito, la teoría de la frustración del contrato no ha sido acogida en nuestro sistema e incluso en el caso de que se pretende invocar, el gran problema va a ser siempre qué posibilidades tiene el juez o el árbitro de declarar resuelto un contrato cuando dentro de nuestro sistema la resolución se da o por acuerdo entre las partes o establecida que sea establecida por ley. Este último grupo de trabajo que ha propuesto reformas para el Código Civil ha introducido la figura de la frustración del fin del contrato. Y cierro solamente haciendo mención de justo en la experiencia argentina también antes del año 2015 que se acoge la figura legislativa de frustración del contrato la jurisprudencia había asimilado esta figura pero había el gran problema de que como no había una norma específica era una jurisprudencia bastante contradictoria en las cuales a veces se hablaba de resolución a veces se hablaba de indemnización o a veces no se la reconocía y yo creo que por un tema de certeza en las relaciones jurídicas por el momento no debería prosperar una pretensión de frustración. Muchas gracias. Agradeciendo la exposición brillante de Juan yo quería aprovechar para hacerle una pregunta el Perú forma parte de la convención de Viena sobre compra venta internacional de 1980 y esta regula el hardship que en principio solo se aplica para casos fortuito y fuerza mayor sin embargo algún sector de la doctrina ha entendido que se extiende la frustración para el fin de los contratos en este tipo de modalidades contractuales. Mi pregunta es muy concreta existiendo un tratado del cual el Perú forma parte podría hacerse una interpretación extensiva en respecto a la ley y el reglamento de contrataciones con esta figura que tú has comentado? Yo tengo mis dudas yo tengo mis dudas porque repito si bien es cierto hay este esta disposición a nivel internacional que creo que formaría parte de este soft law desde mi punto de vista si tenemos una percepción legalista de la situación mientras no hay una ley o no haya habido un acuerdo previo entre las partes veo sumamente difícil que se acoja esto pero igual la argumentación que tú propones es una argumentación válida mi posición de repente peco de legalista no debería prosperar gracias vamos a pasar a la segunda exposición invitaría a la doctora Elvira Martínez Coco para que nos hable sobre la suspensión de las obligaciones contractuales por inicio del procedimiento arbitral así como las penalidades que se generan en este tipo de contratos adelante doctor gracias gracias Gonzalo les ruego a todos que me disculpen estoy un poco un poco afónica por una serie de audiencias consecutivas pero voy a tratar de hacer mi mejor esfuerzo porque he venido asistiendo durante muchos años a este congreso que organiza también la católica y de tan alto nivel y no podía dejar de estar en este 13 es un número importante cabalístico tengo que hablar de un tema que no lo elegí yo me lo dieron entonces pensé en principio pensando de muy mala fe ah no quieren que yo hable entonces me han dado un tema feo para que no hable pero no hay temas feos ¿no es cierto? todos los temas pueden volverse lindos y apasionantes pero antes de entrar a ese tema como no puedo con mi genio Juan permíteme unas cuestiones sobre los temas que nos has traído a reflexión el día de hoy el tema de las cláusulas de fusión para mí arranca del problema de copiar por copiar ¿no es cierto? o sea traemos lo extranjero lo copiamos y no lo no lo los operadores jurídicos no lo comparan con el ordenamiento jurídico peruano en lo que puede colisionar y lo que no puede colisionar y después gracias a eso los árbitros tenemos mucho trabajo además los abogados para hacer los informes exacto y los abogados también para ¿no es cierto? para aclarar para aclarar luego no se extrañen del trato que tenemos Juan y yo fuimos compañeros de carpeta en la Universidad de San Marcos estudiamos juntos ¿no es cierto? y como verán él es un poco mayor que yo no mentira yo soy 10 años mayor que yo pero siempre me río de eso porque a él la vida lo ha castigado lo que pasa lo que pasa es que esto se ha hecho pacto con el diablo bien entonces creo que en estas cláusulas de fusión se originan no en que sea inadecuado exportar lo que otros van haciendo sobre todo se trata en materia de contratos novedosos en el mercado ¿no es cierto? de lo nuevo que va saliendo sino en no hacerlo conversar de manera adecuada con nuestro ordenamiento jurídico de modo tal que nos surjan estos problemas de interpretación ¿no es cierto? porque sobre todo creo que en materia interpretativa es difícil saltar con garrocha los principios el principio general de buena fe entre otros en segundo lugar en relación a las disrupciones yo creo que lo vemos mucho en el campo de los arbitrajes en materia de contratación con el Estado todos los que están en esa área saben que en más de una ocasión se presentan interferencias ¿no es cierto? que impiden la normal ejecución del contrato y pues esas son disrupciones en la ejecución en la ejecución contractual que dan lugar a que se tengan que reparar una serie de daños y perjuicios y en relación a la frustración del fin del contrato yo creo que no hay que tenerle miedo a acoger la frustración del fin del contrato yo recuerdo mucho no porque lo haya aplicado pero si estudiamos con ese código el código de 1936 ¿recordarás? yo creo que tú trabajaste con el código de 1852 vivimos el cambio Juancito vivimos el cambio y cuando estudiamos con el código de 1936 recordarás que había una norma parecida a la del artículo de la buena fe que regula ahora el código civil y sobre la base de la aplicación de una norma casi exactamente igual a la que tenemos ahora cuando no estaba regulada la excesiva neurociudad de la prestación que en esa época la llamaban teoría de la imprevisión se discutía o no su incorporación al código perdón su aplicación y la jurisprudencia nacional en ese caso no arbitral sino la jurisprudencia nacional se dividió en dos sectores uno comandado por don José León Baranderán y el otro comandado por Felipe Serlin Parodi ambos interpretando el principio general de la buena fe uno de manera restrictiva y el otro de manera extensiva uno para que se acogiera la teoría de la imprevisión sobre la base de la aplicación de la buena fe y la otra para que no se acogiera sobre la base de la misma aplicación saltando los temas estamos prácticamente frente a una situación bastante similar que podría llevarnos a la misma discusión si supletoriamente el código civil podría permitir la frustración del fin del contrato sobre la base de una interpretación del principio general de la buena fe ahí lo dejo para que conversemos después antes que me quede sin tiempo una cosa chiquitita si interrumpe lo que quieras ha sido más entretenido sobre todo por el poder judicial pero lamentablemente también en algún escenario arbitral ya habiendo normas tan claras a veces tenemos jurisprudencia que ve en un sentido como en otro imaginen algo que ni siquiera ha sido regulado por eso cuando Gonzalo me hacía la pregunta decía quizá mi percepción es demasiado legalista para este tema pero creo que tenemos que manejarnos con suma cautela con esta figura que a veces la aplican sin entenderla sobre todo ahora estamos pasando por una ola problemática en materia de arbitraje en contrataciones del Estado pero yo creo que eso no nos debe de llevar de miedo llenar de miedo para hacer las cosas que consideramos correctas en cada oportunidad en que debemos de hacerlas cautela la prudencia sí pero no estatismo tampoco doctor no ha sido siempre su forma de ser vamos para adelante el tema el tema que me han puesto sobre la mesa es la suspensión de las obligaciones contra el cual es por inicio el procedimiento arbitral y lo primero que quiero que recordemos todos nosotros es que cuando hablamos de obligación hablamos como contrapartida también de derecho ¿no es cierto? una de las partes tiene una obligación que ejecutar un comportamiento que realizar dentro del marco del contrato y la otra parte tiene el derecho de exigirle a esta dicho comportamiento al fin y al cabo cuando hablamos de esto estamos hablando de dos caras de una misma moneda uno tiene la obligación de realizar el comportamiento el otro tiene el derecho de exigir dicho comportamiento entonces cuando vamos a hablar de suspensión de una obligación también estamos hablando de que al suspender la obligación que uno tiene que ejecutar también estamos suspendiendo el derecho que tiene el otro de exigir el cumplimiento de dicha obligación si esto nos queda claro obviamente desde el punto de vista me imagino que de todos nosotros estamos frente a una situación anómala frente a una situación extraordinaria porque la regla es el cumplimiento de la obligación de acuerdo a aquello que se ha pactado ¿en qué casos puede darse esta situación de suspensión de las obligaciones? la situación más fácil es por acuerdo de las partes ¿no es cierto? las partes son soberanas y las partes pueden acordar que esto se dé la actual ley de contrataciones en su artículo 176.9 ha introducido una novedad en la ley de contrataciones y es que por acuerdo de las partes se puede diferir la fecha del inicio de plazo de ejecución de la obra ¿qué cosa nos dice el 176.9 del actual reglamento? nos da esta posibilidad en primer lugar cuando la estacionalidad climática no permite el inicio de la ejecución de la obra hasta la culminación de dicho evento obviamente estamos hablando de un supuesto de casos fortuitos sin ninguna duda y en el segundo lugar en caso la entidad se encuentre imposibilitada de cumplir con las condiciones previstas en los literales AOB del numeral 176.1 que es que la entidad notifica al contratista quien es el inspector o supervisor y el B que la entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno lugar donde se ejecuta la obra según corresponda un check para el literal A ¿no es cierto? porque es una causa no imputable a las partes y obviamente se acuerda esto pero la segunda es un salvavidas a la entidad que no ha hecho lo que debía ¿no es cierto? pero es un salvavidas que tiene que ser acordado con la otra parte y yo les pregunto en voz alta ¿qué contratista va a acordar esto? cuando si no lo acuerda tiene la posibilidad de exigir los daños y perjuicios que le otorga la propia ley de contrataciones con su reglamento entonces finalmente pues es un saludo a la bandera está muy bonito ¿no es cierto? pónganlo en un cuadro en márquenlo ahí va a quedar no sirve de más nada porque habría que ser tonto para renunciar a un derecho económico que si te da la ley y el reglamento sencillamente por nada entonces el acuerdo de las partes a mí me parece muy difícil que se lleve hacia adelante luego lo que sí sucede en la práctica es por mandato del tribunal arbitral el tribunal arbitral ordena en determinados momentos la suspensión de determinadas obligaciones ¿no es cierto? y lo que sucede muchísimo últimamente es que se está pidiendo la suspensión de la aplicación de penalidades ¿no es cierto? y la que se ordene también que la entidad no resuelva el contrato mientras no sea laudada ¿no es cierto? la controversia que está a la vista del tribunal y que es la controversia que obviamente tiene que estar ligada a la imposición de las penalidades o a la posibilidad de que se resuelva el contrato ¿qué cosa es lo que hacemos en la mayoría de los casos ante ante esta situación es analizar obviamente la relación de causalidad entre lo que se nos está pidiendo a nivel de una medida cautelar para que se suspenda la aplicación de penalidades que puede ser una medida cautelar innovativa o puede ser no innovativa dependiendo de que ya se hayan aplicado penalidades o que todavía no se hayan aplicado por lo tanto en un caso sería dejen de aplicarme lo que ya me vienen aplicando en el otro caso no me comiencen a aplicar ¿no es cierto? entonces puede ser de innovar o puede ser de no innovar dependiendo del caso ¿qué es lo que venimos haciendo? pues normalmente si guarda esta relación con lo que nosotros después vamos a laudar pues obviamente decimos que no se impongan que no se impongan para que no haya un asfixamiento de orden económico al contratista que le impida terminar de ejecutar la obra porque al final si no se termina de ejecutar la obra sinceramente no es que se sea pro contratista como a veces se piensa no, se termina siendo pro Estado porque cuando no se termina de ejecutar la obra estamos hablando de una obra ¿usted me está diciendo que me quedan cinco minutos? no, acá ha habido una disparidad en el conteo yo estoy manejando el tema tú estás manejando el tema usted le echó liquid paper muy bien entonces entonces sigamos rápidamente nada, no se preocupe a una persona tan simpática no te metas con ella que te va a convertir en sapo voy a resumir espérate después bueno muy bien entonces en estos casos pues hay que analizar que estén realmente vinculadas para no causar un mayor daño un mayor daño al Estado porque tener que volver a licitar la obra por el saldo parcial etcétera etcétera es una cuestión que en primer lugar va a encarecer la obra porque se tiene que hacer a precios actuales cuando sale la nueva licitación siempre va a salir más caro sale más caro para el Estado sale más caro para nosotros porque el Estado vive en nosotros es decir vive en sus impuestos ¿no? entonces y estamos frente a una obra que se va a alargar más entonces más eficiente más económico y más rentable para el Estado desde mi punto de vista pues es esta suspensión que no se ahogue el contratista y que termine de ejecutar la obra otro tema importante y con esto voy a acabar es el tema de las cartas fianzas ¿no es cierto? también se nos pide que se suspenda la ejecución de las cartas fianzas y en algunos casos también se nos pide la devolución de las cartas fianzas yo quiero decirles que en algunos casos yo he ordenado con mi tribunal con mi tribunal arbitral que se devuelvan las cartas fianzas ¿en qué casos he ordenado la devolución de las cartas fianzas? he ordenado la devolución de las cartas fianzas señores en un caso que me parece totalmente lógico y compatible con lo que es una cartas fianza le voy a explicar cuando ustedes están discutiendo en sede arbitral la liquidación de un contrato y en esa liquidación de un contrato hay un saldo favorable al contratista y lo que se está discutiendo es el monto favorable el monto favorable es posible mantener la cartas fianza de garantía de fiel cumplimiento ya se cumplió en su totalidad no se está discutiendo ningún saldo a favor de la entidad se está discutiendo el monto del saldo a favor del contratista los accesorios señores nos los enseñaron en primer año de derecho sigue la suerte lo principal y esa cartas fianza debe ser devuelta y otra vez porque se sea pro contratista no señores ese razonamiento termina siendo pro Estado porque ese laudo va a ordenar que cosa después que los costos financieros los asuma quién por ese tiempo en exceso el Estado y otra vez ese dinero saldrá del Ministerio el dinero que llegó al Ministerio salió de nuestros bolsillos y todos pagamos ¿no es cierto? por aplicar literalmente un artículo de la ley de contrataciones que dice que tienen que mantenerse durante toda la vigencia del contrato y existen tribunales arbitrales con orejeras ¿no es cierto? que los aplican a rajatabla una carta fianza debe o no debe disminuirse si ya se ejecutó parcialmente la obra si el monto en discusión es menor también debería de realmente reducirse porque debería seguir siguiendo la suerte lo principal como pasa por ejemplo con la carta fianza de adelanto de materiales o no se va disminuyendo paralelamente ¿qué cosa sucede en este caso? en este caso creo yo gracias a Dios la voz del derecho civil ha ido ingresando en el derecho administrativo siempre el derecho administrativo nos ha querido ver como un patito feo ¿no es cierto? al derecho civil y ha querido decir no, no se debe de aplicar el derecho civil en materia de contratación llega al absurdo ¿no es cierto? de que se piden una serie de requisitos para ser árbitro menos el conocimiento del derecho civil que es lo que supletoriamente se aplica más en materia de contrataciones ¿no es cierto? si alguien debería saber derecho civil es quien arbitra en materia de contrataciones con el Estado sin embargo ese no es requisito ese no ese no es requisito y y el derecho civil que lo aplicamos tanto ha contribuido a través de los laudos a enriquecer a la contratación pública la última ley de contrataciones señores voy a destacarla y con esto termino ha incorporado lo que veníamos haciendo algunos tribunales arbitrales en materia de justamente la carta fianza y ¿qué cosa qué cosa es lo que ha dicho? que cuando ya se ha señalado en el cuaderno de obra que se ha concluido con la obra ahora se le da al contratista el derecho de pedir la reducción de la carta fianza de garantía de fiel cumplimiento señores del 10% al 5% ¿por qué? porque ya garantiza muchísimo menos ya garantiza prácticamente casi nada y también da la posibilidad de que cuando la liquidación del contrato lo que veníamos diciendo hace bastante tiempo en la liquidación del contrato solamente se discute un saldo a favor del contratista la carta fianza sea devuelta entonces siento que de alguna manera nos están oyendo y siento que somos hermanos que no somos enemigos y que se va entendiendo que todos estamos en el mismo camino para hacer de nuestro país y de la contratación pública una contratación cada día mejor muchas gracias agradeciéndole la curiosidad y la profundidad en la presentación quiero preguntarte Elvira esta interpretación que podríamos llamar de realidad versus legalidad es decir esta literalidad de la norma de que no se puede devolver la carta fianza hasta que no haya culminado el procedimiento arbitral y tú has señalado que hay que ser realista porque finalmente no garantiza nada y lo que está en discusión en ese caso específico hipotético que tú has puesto es que lo que se encuentra es simplemente si le pagan 3 o 30 al contratista la pregunta muy puntual y muy concreta es ¿tú crees y ese es el temor evidentemente de muchos de los árbitros este es un seminario sobre arbitraje los árbitros tenemos la vigilancia estamos supervisados si cabe el término estamos fiscalizados por el poder judicial y a través de la anulación del laudo muchas veces los jueces pasan por encima de la literalidad del artículo 62 segundo párrafo de la ley de arbitraje que señala que no pueden ingresar al tema de la motivación el fondo de la controversia la interpretación los criterios que llevaron a los árbitros mi pregunta es muy concreta ¿tú crees que la corte superior la sala comercial en particular entenderá esta distinción tan profunda tan acuciosa que has hecho respecto a la realidad versus a la literalidad de la norma? a ver a mí me han pasado algunas cosas extrañas en función de las salas cuando el enriquecimiento sin causa se discutía si podía ser arbitrable o no podía ser arbitrable una de las salas me citaba diciendo lo que había dicho yo en un laudo para decir que no era arbitrable yo no había dicho eso la misma cita la utilizaba la otra sala para decir que era arbitrable entonces nunca podía comprender la lógica de cómo una posición que era muy clara podía ser utilizada por dos salas de la corte de manera distinta y todos nosotros sabemos que hay dos salas con dos criterios diferentes y que mientras no existe un pleno pues vamos a seguir en esta en esta ambivalencia frente a ello cuál es nuestra labor yo creo que hacer aquello que consideramos justo porque vamos abriendo camino al andar como diría un poeta ¿no es cierto? y no hay que tener temor de hacer lo que es correcto en relación a este último tema cuando he hecho primar la realidad sobre la legalidad aplicando supletoriamente las normas del código civil me he encontrado con que los laudos no han sido anulados no han sido anulados lo que la verdad que me llena de una profunda alegría ¿no es cierto? saber que de una u otra manera se está contribuyendo a este desarrollo jurisprudencial entonces yo creo que si todos nos abocamos a ese camino y si en ese camino hacemos laudos claros y profundos porque la profundidad no tiene no tiene que ver con el enmarañamiento sino profundos y claros entonces las cortes van a van a entender y van a acoger estos estos motivos nuestros muchas gracias vamos a pasar a la tercera exposición dándole el uso de la palabra al doctor Mario Castillo Freire para que nos hable sobre los aspectos civiles del arbitraje con el Estado bueno queridos amigos este ya te salió la exposición de doctor Espinosa este bien buenas noches muy grato para mí estar en en este panel con tan distinguidos profesores colegas y amigos ¿no? y de ustedes este público asistente miren en realidad yo creo que existe una una especie de subvaluación y en algunos otros casos ignorancia de la gran importancia que tiene el el derecho civil y el derecho contractual dentro del arbitraje y evidentemente dentro del arbitraje en contratación pública en primer lugar durante mucho tiempo se discutió y no sé si se sigue discutiendo pero me parece me parece que el tema digamos se habló demasiado sobre un tema que es si si el arbitraje en contratación pública era obligatorio o no es decir si estábamos ante un convenio arbitral obligatorio y ahí había un punto de partida que constituía una una equivocación porque una cosa es que la ley establezca la obligatoriedad de establecer un convenio arbitral en el contrato pero otra cosa es que el convenio arbitral sea obligatorio para todo el mundo o sea estaríamos ante la misma situación en la que una empresa cualquiera establezca que cuando contrata con sus determinados proveedores todos los contratos con sus proveedores todas sus órdenes de compra todos los documentos pertinentes van a contener un convenio arbitral ya pues tiene derecho a hacerlo pero eso no convierte el convenio arbitral en obligatorio porque si yo tuviera fobia al arbitraje si realmente no me agradara que la eventual solución de controversias se ventilara en arbitraje y dijera no cualquier cosa menos el arbitraje no contrato con esa empresa se me podrá decir bueno pero qué pasa si no contrato con el Estado si te puede pasar algo malo seguramente puedes quebrar de acuerdo a lo que te dije muy bien pero técnicamente hablando contractualmente hablando eso es voluntario contratar con el Estado es voluntario y por lo tanto si es voluntario contratar con el Estado el convenio arbitral no es obligatorio el convenio arbitral es de adopción voluntaria cuando contrate con el Estado ese es un tema que creo que ya está zanjado porque digamos no deberíamos seguir dando vueltas sobre ese punto hay dos o tres cosas más sobre las que me quiero referir la segunda es precisamente cuáles son las posibilidades el marco de maniobra de los árbitros no sólo ante la ley de contrataciones del Estado sino ante la aplicación supletoria de la ley de arbitraje es decir se habla mucho en el arbitraje de la de la flexibilidad del arbitraje a mí me da mucho miedo cuando escucho la flexibilidad del arbitraje porque dentro del término flexibilidad del arbitraje hay aspectos positivos pero también he visto a lo largo de los años en los que me dedico a esto barbaridades no pero es que la flexibilidad del arbitraje permite hacer esto ya ya y que te permite hacer la barbaridad que piensas hacer no pues ¿por qué? porque se olvida una vez más que cuando se pacta un convenio arbitral cuando se pactan reglas determinadas para un arbitraje y se asimilan para el proceso que se va a llevar adelante eso es un contrato y por lo tanto si has pactado reglas dentro de las cuales se va va a discurrir el proceso esas reglas tienen que respetarse me refiero si las has pactado tú con la otra parte si las has pactado tú con el tribunal que también seguramente firmó un acta de instalación contigo y con el otro entonces todos han pactado que esas reglas se van a aplicar entonces ahí viene la pregunta si se han establecido reglas si hay un reglamento arbitral aplicable ya sea por el acta de instalación si fuese ad hoc o por aplicación del reglamento de la institución arbitral si fuese institucional ¿el tribunal puede salirse de esas reglas pactadas? yo voy a tratar de responder la pregunta la regla general es que no si se pacta una regla la regla tiene que respetarse porque en la medida que pateemos el tablero con respecto a alguna regla la parte que no se viera favorecida con ese patear el tablero podrá invocar naturalmente y con razón la violación de sus derechos o de lo contrario en el futuro también podrá invocar que el tribunal siguiendo la misma lógica la favorezca pateando otra regla que la beneficia a ella y la perjudica a la otra por ejemplo y este es un caso hasta cierto punto recurrente porque lo he visto varias veces tienes 10 días de acuerdo al reglamento al acta lo que fuere para demandar ¿cuántos días entonces tienes para demandar? si has pactado todos firmaron que tienes 10 ¿tienes 9? ¿tienes 11? ¿tienes 15? ¿tienes 20? ¿o tienes 10? ¿tienes 10? ¿no es cierto? y está tu firma abajo donde dice 10 o el reglamento arbitral aplicable para cuando dice 10 son 10 pues ¿correcto? entonces si son 10 ¿por qué el día 9 vas a presentar un escrito pidiendo que se te prorrogue el plazo para demandar? si son 10 ya es el primer problema que estás causando ¿y por qué digo problema que estás causando? yo desestimaría de plano ese pedido de plano ¿por qué? porque las consecuencias de estimar un pedido de esa naturaleza son mucho más serias que las de desestimarlo para la preservación del derecho y del arbitraje miren señores si se plantea la prórroga para la presentación de una demanda tendrías que tener el acuerdo de la otra para poder modificar el plazo para demandar y contestar o reconvenir no puede hacerse moto propio ahí hay un error gravísimo de muchos tribunales arbitrales y lo voy a leer que es una lectura absolutamente equivocada del artículo 34 de la ley de arbitraje cuando se dice libertad de regulación de actuaciones uno las partes podrán determinar libremente las reglas a las que se sujete el tribunal arbitral en sus actuaciones pactar las reglas te vas a sujetar a estas reglas eso es lo que dice el inciso uno a falta de acuerdo no pactamos reglas o de un reglamento arbitral aplicable el tribunal decidirá las reglas que considere más apropiadas teniendo en cuenta las circunstancias del caso o sea a falta de pacto a falta de acuerdo el tribunal decide pero si hay pacto si hay acuerdo sobre las reglas el tribunal no decide decidirán las partes luego dice el tribunal deberá tratar las partes con igualdad y darle a cada una de ellas suficiente oportunidad de hacer valer sus derechos eso no es otra cosa que el respeto del debido proceso que el respeto de las reglas aplicables al arbitraje luego dice en el inciso 3 si no existe disposición aplicable en las reglas aprobadas ojo si no existe disposición aplicable no si existe disposición aplicable los 10 días están puestos no es que si existe si no existe disposición aplicable no en las reglas aprobadas por las partes o por el tribunal se podrá aplicar de manera sobre todo las normas de este decreto legislativo si no existe norma aplicable en el decreto legislativo el tribunal podrá recurrir según su criterio a los principios arbitrales así como los usos y costumbres en materia arbitral eso es si no hay regla y luego dice 4 y acá mucha gente lee el 4 sin leer el 1 el 2 y el 3 que dice el 4 el tribunal arbitral podrá a su criterio ampliar los plazos que haya establecido para las actuaciones arbitrales incluso si estos plazos estuvieran vencidos los plazos que qué ampliar los plazos que haya establecido no los plazos que hayan establecido las partes los plazos que haya establecido el tribunal un ejemplo concreto un perito el tribunal lo ha designado y el tribunal ha coordinado con el perito y le ha otorgado vía resolución 35 días para elaborar la pericia y presentarla al tribunal y el perito el día 30 no la va a terminar presenta una carta al tribunal pidiendo una prórroga no es cierto de 20 días más quién le otorgó el plazo al perito el tribunal quién le puede variar el plazo al perito ampliándolo el tribunal muy bien es eso lo mismo que los plazos pactados por las partes para interponer recursos no sólo la demanda para demandar o para reconvenir para los recursos de reconsideración etcétera o sea yo puedo variar esos plazos como tribunal arbitral motu propio o puedo variarlos a solicitud de parte contra la opinión de la parte contraria no porque estoy violando los términos contractuales por esa razón hay que distinguir entre lo que dice el inciso 1 del artículo 34 que es los plazos pactados por las partes y las reglas pactadas por las partes que no se pueden variar sobre el pacto de partes y el inciso 4 que te dice precisamente que el tribunal puede variar las reglas que él establezca a los plazos perdón que él establezca no es que el tribunal pueda decir ah no como el plazo para la vara es 30 más 30 pero me falta plazo me pongo 30 más otros 30 más un tercer un tercer un plazo de 30 días es que eso es un plazo pactado no es un plazo establecido por ti sino todos los tribunales si no se dedicaran los árbitros a redactar los lados podrían prologar los plazos por el término que quisieran ahí si todo el mundo está de acuerdo que no se puede y por qué cuando varían los plazos para contestar la demanda además esto es una cosa eso es una cosa terrible presenta la demanda el día 12 y dice no bueno no hay problema pues que presente el día 12 la flexibilidad entonces le voy a dar al otro 12 días para contestar ¿quién te pidió los 12 papito? ¿quién te pidió los 12? ¿yo te los pedí? no porque la diferencia de hacer lo que estás haciendo violando las reglas y no hacerlo es que muy sencillo para ti no te importará que eres tribunal pero para mí demandado sí la diferencia implicará radica entre ser demandado o no serlo no pero es que después te puede demandar esa es otra historia no la tuya en este proceso la diferencia es entre ser demandado y no serlo y que se archive el proceso ah si hay diferencia ¿no? ¿no estás violando mis derechos? ¿puedes hacer lo que quieras? yo creo que no que no puedes hacer lo que quieras de lo contrario los plazos ¿saben qué serían? los plazos pactados serían meramente simbólicos entonces ya mejor no los pactamos ponemos una regla que diga que los tribunales podrán establecer los plazos y hacer con ellos lo que quieran bacán sería mejor yo he tenido tantas malas experiencias con esto que ya no sé cómo decirlo ya no sé cómo decirlo la verdad y el último punto al que me quiero referir que no tiene que ver con este sino con otra cosa es decir algo que parecería obvio yo no encuentro en ningún extremo de la ley de arbitraje ni de las leyes de contrataciones del estado y su reglamento una disposición que diga queda derogada con esta norma toda normativa de la parte general de contratos del código civil o sea ya todo lo de contratos no se aplica ¿saben por qué digo eso? porque muchas veces se toman estas normas como si solo existieran ellas la ley de arbitraje la ley de contratación del estado y el reglamento y ya y el código civil la parte general de contratos no existe sí pero no te preocupa lo que digas sobre el tema que estás leyendo la ley de arbitraje bueno no se aplica subjetoriamente sí entonces léelo pues primer punto ¿saben? a mí me enerva este tema ¿quiénes celebran el convenio arbitral? las partes que celebran el convenio arbitral ¿no es cierto? las partes son una y otra supongamos que son dos la primera y la segunda y aquella parte que no celebra el convenio arbitral ¿es parte del convenio arbitral? no tenemos nosotros un artículo 13 que es un artículo enorme el artículo 13 ¿cuánto me queda? uno ¿una hora? un minuto el artículo 13 me van a dar un hito más y ya después me callo el artículo 13 dice quienes celebran el convenio arbitral y todas las formas que no todas las formas que hay de celebrar el convenio arbitral todas las cuales se consideran escritas a pesar de no ser varias de ellas escritas ya y el artículo 14 eso que en general el medio arbitral llama partes no signatarias las denominadas partes no signatarias en estricto derecho de contratos su nombre empieza con T se llaman terceros y eso está regulado entonces la gracia del artículo 14 es ver si los terceros pueden ser convocados al arbitraje y esto no es poca cosa yo he visto a lo largo del tiempo casos míos o casos de otras personas en donde en un en un en un contrato que se estaba discutiendo en un arbitraje sobre un contrato de obra digamos pidió el supervisor este ser incorporado como parte no signataria supervisor que había celebrado otro contrato o por ejemplo se podría o no admitir la participación de un sindicato como parte no signataria perdón pero son terceros entonces yo creo que el medio arbitral y con esto concluyo debería antes de inventar categorías revisar las viejas categorías y no tener miedo a utilizar el nombre de tercero la palabra tercero cuando corresponda y decirnos bueno yo creo que los terceros deberían ser parte en el arbitraje en algunos supuestos pero llamarlos por su nombre terceros porque de lo contrario supondríamos que una cosa es el tercero de la ley de arbitraje y otra cosa es el tercero de los contratos en general y que podría haber una discrepancia entre las normas generales y las especiales cuando en realidad a mi juicio no las hay solo hay que leerlas nomás muchísimas gracias me toca pelear a ver tres temas los dos primeros de Mario coincidió plenamente disculpen que me ponga como siempre bueno hace 20 años escribió un artículo sobre lo que ha señalado Mario respecto a la diferencia entre arbitraje obligatorio y arbitraje forzoso y es fundamental lo que ha dicho Mario es fundamental cuando se dice que el arbitraje con el Estado es obligatorio no es cierto el arbitraje es forzoso porque es forzoso para aquel que contrata con el Estado pero no para si tú no quieres contratar con el Estado no estás obligado nadie te obliga a contratar con el Estado pero la política que fija y el ejemplo que ha puesto Mario es clarísimo la política que fija haremos propaganda cualquiera no sé a Saga Falabella es que a todos sus proveedores les va a pagar a 60 días esa es la política puesta por el directorio de la empresa yo quiero contratar con Saga y quiero que pongan mi celular en la góndola de Saga señor le vamos a pagar a 60 días por sus celulares a 60 días está loco págame a 15 no señor es la política de la empresa si usted quiere contratar conmigo esa es la política de la empresa búsquese búsquese a la competencia pero yo no le puedo pagar antes igual sucede con el Estado el Estado ha decidido por política y la política de un particular la fija el director la fija la junta general la fija por edicto lo que quiera el Estado lo fija por normas y ha establecido para los titulares de pliego que todos tienen la obligación ellos de incorporar forzosamente una cláusula arbitral o exigir una carta de fianza o lo que sea pero efectivamente no es un arbitraje y se repite erradamente que el arbitraje con el Estado es un arbitraje obligatorio no es un arbitraje forzoso para aquel que quiera contratar con el Estado coincidimos totalmente con Mario en el segundo punto también que ha señalado respecto a los límites de la flexibilidad que tienen los árbitros yo lo vengo diciendo hace años los árbitros no son señores feudales el árbitro tiene además de la obligación de laudar tiene la obligación de preservar su laudo y ya existe nos hemos olvidado muchas veces porque no revisamos la jurisprudencia o las resoluciones que emite la Sala Superior la Sala Superior ya le jaló las orejas a dos tribunales arbitrales cuando han modificado unilateralmente aplicando equivocadamente el inciso cuarto del artículo 34 plazos que estaban previamente pactados con las partes en consecuencia el tribunal no puede decir un plazo de 10 no es un chicle que se estira 10 días son 15 no señor pactamos 10 usted no presenta su demanda en 10 qué pena le doy la oportunidad al demandado para que diga si quiere presentar una demanda no la quiere presentarse a chile proceso y tendrá que iniciar uno nuevo lastimosamente esas son las reglas y coincidimos en lo que sí discrepo con mi electo amigo con Mario es respecto al artículo 14 tuvo la oportunidad de participar en la comisión que redactó la ley de arbitraje y efectivamente las categorías jurídicas que se han querido buscar en el arbitraje han sido básicamente partiendo de una premisa que es entender que el arbitraje tiene características propias autónomas no nos olvidemos que el arbitraje nace por una necesidad y es una necesidad fundamental que también nos olvidamos nace por necesidad del comercio internacional para evitar justamente las normas de derecho internacional privado porque evidentemente cuando un peruano contrata con un belga el belga no se quiere someter al poder judicial peruano y el contratante peruano no se quiere someter al poder judicial belga entonces surge como una necesidad del comercio el arbitraje con reglas particulares y toma prestado una serie de elementos del derecho mercantil del derecho civil del derecho constitucional etcétera etcétera y entonces va creando sus propias reglas para poder salir adelante porque es muy frágil el arbitraje era nos olvidamos nuevamente hay que ir a la historia del arbitraje era muy fácil torpedear esta institución y tumbarse el arbitraje con acciones de amparo el TC tuvo que sacar el caso 6167 tuvo que blindar el arbitraje en fin sería muy largo yo no soy ponente soy moderador entonces era muy fácil tumbarse el arbitraje entonces en algún momento incluso en tono de broma cuando me dicen doctor queremos que hable de categorías procesales hable de terceros en el arbitraje una sola frase en el arbitraje no hay terceros los terceros todas esas categorías raras tercero litisconsorcial voy a hacer una denuncia civil esas cosas no existen en el arbitraje no existen el arbitraje es solo para las partes que suscribieron el convenio arbitral excepcionalmente el brazo largo de la jurisdicción arbitral podrá llevar a partes no signatarias y el artículo 14 se presta muchas discusiones pero hay que entenderlo de manera restrictiva es decir a todos aquellos el segundo párrafo se cargarán ustedes lo que dice el artículo 14 a todos aquellos que pretendan extender beneficios respecto de un contrato evidentemente son considerados partes no signatarias si yo soy beneficiario de una póliza de seguro de vida contraída por mi padre y quiero y en la compañía de seguros no me quiere pagar es evidente que yo también queradere obligado a discutir eso en la vía arbitral pero el primer párrafo tiene más que ver y eso en realidad ahí discrepo con Mario y quiero preguntarle en realidad que opina él justamente de el de la finalidad de ese párrafo que es entrar a todo lo relativo a el levantamiento del velo societario esa es la finalidad del artículo 14 la finalidad del artículo 14 es evitar que se frustre que se vulnere a aquel que está atrás realmente de quien contrató como yo soy una parte y tengo el temor que ese negocio vaya mal hago que contrate una de mis satélites una de mis una empresa con un capital social de 5 mil soles y yo que soy la grandota yo que soy la holding yo no firmo yo no suscribo el contrato yo lo negocio yo pongo a mi pero yo no lo firmo entonces tú vas a tener que demandar solo a la parte que suscribió el contrato y yo miro como pierde mi subsidiaria no es cierto pero como no tiene bienes con que responder el perjudicado es el demandante entonces la ley creo yo sabiamente lo que ha dicho y vamos a incorporar un artículo 14 para permitir que una parte que no ha suscrito el contrato no un tercero en el ejemplo que ha puesto en los dos ejemplos que ha puesto Mario mi respuesta es contundente no un sindicato no puede participar en un conflicto entre dos empresas mineras no es parte no es parte no se puede incorporar no participa como en el Estado no es cierto el poder judicial puede llamar a quien le dé la gana incluso hay una figura muy importante que no está incorporada en nuestra legislación pero forma parte como hablaba Juan del Soflo los amigos curiae los amigos curie del tribunal arbitral que se usa mucho en el arbitraje internacional lo usamos o no lo usamos en el arbitraje nacional pero en fin para no dilatar mi pregunta larga preguntarle a Mario qué opina del levantamiento del velo societario como elemento sustantivo del artículo 14 de la ley de arbitraje Gonzalo un segundito antes de que de que responda Mario para meter un poquito más de leña al fuego hay un tema porque la ley de arbitraje da pie al tratar el tema de las partes no signatarias tanto para hablar de partes no signatarias propiamente dichas como de terceros en el ejemplo que he expuesto hace un rato contrato en favor de terceros estamos hablando claramente de un tercero de un tercero que nunca celebró el contrato que no conoció de su existencia que como el típico contrato seguro en favor de un hijo y que cuando pretende hacer valer el derecho ahí lo pretende hacer valer pero cuando lo pretende hacer valer sigue siendo tercero que es muy distinto de un segundo supuesto el de cesión de posición contractual por ejemplo en el que el primitivamente tercero se vuelve parte ese puede ser parte no signataria ya ese es parte o sea cuando le ceden la posición contractual ya no es parte no signataria es parte pero el ejemplo interesante prístino de parte no signataria que te da toda la doctrina y sobre el que si quiero escucharle su posición a Mario porque es el más interesante que la doctrina te habla que parte no signataria es el que participa en la negociación celebración o ejecución del contrato teniendo injerencia en él y ahí viene el levantamiento de los societarios ¿qué opinas tú también Mario? rapidísimo para no para no alargar más el bloque yo opino que yo opino que fíjense ustedes los cuatro participamos activamente en la negociación de un contrato durante tres meses mil correos electrónicos entre nosotros reuniones etcétera llega el día de la celebración del contrato pero solamente tres de nosotros celebran el contrato porque uno ya ha advertido desde el día anterior que la situación financiera de la empresa digamos somos cuatro empresas no es buena y uno de ellos da un paso atrás y no firma los cuatro participamos de manera activa y determinante en la negociación de un contrato pero da la casualidad que los cuatro no lo hemos celebrado lo hemos celebrado tres entonces por más que participó en la negociación no lo celebró entonces primero que todo en alguna oportunidad unas personas hoy abogados muy 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 ilustres que hacían una tesis sobre levantamiento de ese hielo societario me preguntaban sobre levantamiento de ese hielo societario del artículo 14 el artículo 14 lo pones en resonancia magnética lo escaneas le haces todo lo que quieras y el artículo 14 no te habla de levantamiento de ese hielo societario es decir podría no haber ninguna empresa vinculada y podría alguien tener un reclamo contra aquel de los cuatro que habiendo participado activamente en la negociación no firmó el contrato porque el 14 no está no habla de levantamiento de velo societario admito que podría tratarse alguno de sus supuestos de levantamiento de velo societario sí pero convengamos en que no trata sobre eso y con respecto a la última parte y por eso yo creo que el 14 hay que tratarlo con guantes de quirúrgicos correcto quirúrgicamente el 14 no es para todo el mundo no es cierto y el último párrafo el 14 como decía Elvira efectivamente los del último párrafo el 14 son terceros no son parte de los dignatarias son terceros es bueno muchas gracias gracias a los participantes extraordinario a ustedes gracias nuevamente buenas noches tengo el gratísimo honor de poder presentar el volumen 73 de la biblioteca de arbitraje del estudio Mario Castillo Freire han oído bien 73 libros sobre arbitraje es realmente impresionante normalmente una colección 10 12 20 libros 73 y el loco este sigue produciendo sigue produciendo ya está pensando yo no tengo ni idea o sea pensar que iba a llegar al número 73 era algo hace no sé sumamente termina si están en 100 probablemente en los 100 libros no falta poco ¿cuál es el límite? no hay no hay muy bien eso es bueno para toda la para todos los que dedicamos nuestro tiempo al estudio y al trabajo en materia arbitral porque evidentemente tenemos una fuente muy muy interesante para poder revisar y este impulso que hace Mario de la biblioteca no sólo genera como en este volumen que lo voy a comentar en un minuto una serie de aportes interesantes sino que además le da oportunidad y cabida a abogados jóvenes que quieren ingresar al mundo arbitral que hacen tesis o sea de maestría o sea de doctorado extraordinarias y que las publica y tiene un mérito realmente importante por eso una reflexión sobre lo bien que se viene manejando esta esta biblioteca por parte por parte de Mario simplemente para darle el uso de la palabra al doctor Eric Franco comentar que y se lo decía Mario hace un rato el lujo que significa poder tener en este congreso todas las ponencias y exposiciones del congreso de ahorita del año pasado este volumen 73 son las actas de todo de las transcripciones de todo lo que se discutió todo lo que se aportó todo lo que se señaló en el congreso que se llevó a cabo en este mismo lugar en la universidad católica en el año 2018 y tenemos ponencias extraordinarias sobre una serie de temas como las han tenido ustedes estos tres días de trabajo y se van a ver reflejadas porque estoy seguro no se lo he preguntado pero estoy seguro que así va a ser que será el número no sé pues el número que sea 123 ¿no es cierto? que recojan las ponencias de este congreso del 13º congreso en el cual están ustedes asistiendo yo simplemente quiero felicitarlo y pedir un fuerte aplauso por este esfuerzo para Mario Castillo bien por mi parte también obviamente felicitar enormemente el esfuerzo creo que es muy difícil sentarse a escribir y tener la transcripción de las ponencias las participaciones es una muy buena forma que vaya quedando registro del debate que hay y es un material bibliográfico de referencia muy necesario que es un aporte a la cultura jurídica en general y a la y a la y a la y a la doctrina arbitral nacional en particular ¿no? haciendo un recuento de lo que fue el congreso el año pasado hubo 300 personas entre árbitros y abogados hubo 46 especialistas fueron 9 mesas de trabajo hago un repaso breve por el por el índice van a poder apreciar en el libro que la primera mesa giró en torno a los mecanismos de solución de controversias en la contratación pública y fue moderada por Gonzalo García Caderón la segunda mesa trató sobre responsabilidades en la contratación pública y fue moderada por el doctor Hugo Solo Guren en la tercera mesa se analizó la práctica en la ejecución de laudos en sede arbitral y en la cuarta los deberes de los árbitros ellas estuvieron moderadas por la doctora Laura Castro y por el doctor José Carlos Tahuada respectivamente a cargo del doctor Alfredo Osorio en la quinta mesa se propuso repensar el panorama arbitral en vista a nuevas soluciones y en la sexta mesa se trató sobre los retos del arbitraje de inversión bajo la moderación del doctor Orlando Izaguirre el último día se debatió en torno al tema de las lecciones aprendidas en el arbitraje con el Estado mesa que tuvo por moderador al doctor Mario Castillo la octava mesa se focalizó en la etapa aprobatoria en el arbitraje y estuvo cargo el doctor Fausto Viale y la novena mesa trató sobre la ética en el arbitraje moderada por el doctor Ricardo León así pues el doceavo congreso internacional de arbitraje recogió tres días de fructífero debate en atención a diversos temas tratados y de esta manera concluyo reiterando mi felicitación por lograr la publicación de este valioso material y los invito a repasar nuevamente lo que se discutió el año pasado bueno amigos un minuto nada más para decirle agradecer a a Gonzalo y a Erick por sus generosas palabras y anunciar que desde el día miércoles estará más allá de la edición física que ya está circulando estará en en la página web del estudio el texto completo de este volumen con descarga libre así que al igual que todos los volúmenes anteriores de la biblioteca así que muchas gracias 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 aplausos aplausos aplausos